¿Qué es lo que piensa el señor Ocho con respecto a lo que qué sucedió con Loan? En lo personal, ¿eh? Sabemos que sos un vendedor de chipa. Espero que por ahí te llegue alguna información. Bueno, lo que pensamos viene del lado narcotráfico. En criollo. Un vuelto del narcotráfico. Un vuelto del narcotráfico. ¿Pero en qué te basas? Me baso en cómo trabajan. Me baso en los dos inteligentes de la mesa. Caixaba y Pérez. Me baso en que tenés una persona besada en el campo. Fue al naranjal con el nene. ¿Quién? El tío. Benítez. ¿Pero por qué a besada en el campo? Porque es una persona de campo. Es un jinete. Ah, ¿un jinete? Un jinete. Campeón de jineteada. Vos sabés que en los pueblos rurales, más en corriente, las jineteadas, como ya juegan el fútbol. Y ganó torneos. También tiene un par de jineteadas ganadas. Bueno. ¿La Udelina? Una mentirosa. ¿Una? Mentirosa. Mira. Fiarrito, Ramírez y Mijapi. Dos personajes secundarios que servían para la ocasión. Pero participan. ¿Es una organización lo que estamos delante de la mesa esa? ¿Es parte de una organización o algunos sí y otros son simplemente comensales? No. Saca el padre, los demás, todo parte de una organización. Todos saben algo. Algo saben. Son todos piezas de un rompecadesa. ¿Y qué vinculación esa mesa con el narcotráfico? Bueno. Elén es la primera que abrió a la puerta. ¿Quién era de todo lo que estaba en la mesa? Buche de la Federal. Caillaba. Caillaba. ¿Qué pasó con el N? ¿Qué es lo que más o menos pensás vos? Pienso que se lo llevaron, que ya a partir de las primeras 48 horas de su rapto, basta de decir, pérdida, no está más en el país. Ah, ¿y si que lo sacaron? Por supuesto. ¿Y hay una estadística para donde pueden sacar a los pibes? Es una provincia lindera con países. La estadística está. Si la querés ver, la vas a encontrar. Pero, ¿con qué...? Viste que se dice que no puede haber sido por el mundo de la pedofilia, puede ser por una sustracción y cambio de identidad, una adopción ilegal. O temas órganos. En este caso... Cuando yo te dije narcotráfico, cuando iniciamos, voto más narcotráfico como una empresa criminal. Sí. Después los derivados son muchos. ¿Me seguís? Sí. El vuelto que le pude haber dado con este chico, no significaba que iba a ser ese chico. Podía ser cualquier otro. Pero había que causar algo en el pueblo. Pensarlo así, a diferencia de lo que están pensando todos. A ver... ¿Qué había que devolverle al pueblo? ¿Qué había qué? Devolverle al pueblo. ¿Devolverle al pueblo? No, me mataste. ¿Ves que sos un gran vendedor de chipa? Un vuelto. ¿Qué estuvo pasando con el narcotráfico? Vos creo que pasaste... Yo hace una vez te dije ruta 12. Sí. ¿Está la tensión? Sí. ¿Qué otra ruta cruza al pueblo? 123. 123. ¿Está la tensión? Como periodista, te metes en un buscador y algún que otro diario, correntino, habla. ¿De qué habla? Narcotráfico. Sí. ¿Se dieron golpes al narcotráfico o al narcomenudero? Sí, el 29 de julio. Sí, claro. ¿Vos lo sabés? Se han dado golpes sobre la ruta 12, varios. Y en el pueblo. ¿Se dieron? Sí. ¿A quién, por ejemplo? ¿Tenemos algún apellido? Y tenemos. Tenemos gente... Tenemos gente que está con libertad condicional, sin tobillera. Gente que está, digamos, detenida pero sin tobillera. Claro. ¿Por qué tema? ¿Por droga? Ley de droga. ¿La? Ley de drogas. Ley de drogas, sí. Pero, ¿no te parece que hubiesen agarrado cualquier otro pibe? Sí, capaz que era una locación perfecta. La comida. Hay que ver quién de todo ese grupo está prendido en poder ser parte de esta organización. ¿Viste que Caixaba, funcionaria, y el marido o la pareja, Pérez, que dicen que es de contrainteligencia de la Armada. ¿Qué es eso? ¿Contrainteligencia? Sí. ¿Vos querés que te define la palabra contrainteligencia? Claro. ¿Previene acciones de servicios extranjeros o locales? Quiere decir, los que hacen inteligencia. ¿Vos, cuando una persona hace inteligencia? ¿Sí? Bueno, vamos, es de un servicio, inteligencia. ¿Cómo prevenís una acción de inteligencia? ¿Investigando al que hace inteligencia? Igual. ¿Quién investiga al que hace inteligencia? El contrainteligencia. ¿Viste cómo llegaste a la conclusión? Mirá. ¿Y este Pérez era fuerte en contrainteligencia? Según dicen, era miembro de contrainteligencia. De la Armada. De la Armada. Si vos querés mi opinión... Sí. Y no. Es una comoda para Pérez. ¿Cómo? Era una comoda a papeles. Una comoda a papeles, ¿pero por qué? Y era la foja de servicio. Y te vas a dar cuenta. No la pude ver, ¿vos la viste? Me contaron. Te contaron. ¿Y qué dice esa foja? Que era administrativo. ¿Era administrativo? Claro. ¿Y pero por qué se le saca tanta chapa o se habla tanto de él como que era una persona poderosa en el mundo de la inteligencia o de la contrainteligencia? No sé quién lo dice, pero persona fuerte dentro del mundo de la contrainteligencia. ¿De la varina? ¿De la varina? No, primero. Buscále otras cosas. ¿Cómo qué? Buscále que es un contador, es miembro del escalafón profesional de la fuerza. ¿Contador? Que hace un contador. ¿Y a balances? Sí. ¿No? Como hacen las cosas bien, pueden hacer las cosas mal. Tienen todo para ser mal. Tienen la expertriz para ser mal. Vos fíjate así, la mujer que dijo que era informante de la federal. Sí. ¿Y el marido? Contrainteligencia. Contrainteligencia. Capitán del avión retirado. ¿Contador? Contador. Ahora, yo te digo una cosa. Vos como informás del narcotráfico a la policía, ¿qué fuente precisa le podés dar si vos no sos miembro de una organización? No, ninguna. Claramente. Si no te estaría diciendo, aquí enfrente te lo dice Doña Rosa. Si ahí enfrente vende droga. Hasta ahí llegás. Claro. Si yo te digo horarios, cómo operan, cantidad, que tiran, bola basada, si sos Doña Rosa, no. No, claro. Si estás adentro, sí. Porque viste que ella decía que le informaba a la federal el mundo del narcotráfico y apunta a uno que tiene un almacén, que supuestamente era un narcotraficante. Maidana. Maidana. ¿Ese en el barrio se lo conoce como narco? Narco. ¿Eh? Narco. Narco. Pablo Escobar. Organizaciones grandes. La serie de Netflix. Narco menudeo. Te lo puedo creer. ¿Pero tiraba cantidad? Narco menudeo. Cuando hablamos de narco menudeo, ¿qué hablamos? ¿Un kilo? ¿Diez kilos? ¿Veinte gramos? ¿Dos porros? Sí. Sí, sí. En kilos repartidos. Kilos repartidos. ¿Y qué vinculación tiene toda esta gente con Maciel, con el comisario? Y Maciel, yo hasta ahora te digo, lo puedo ver como una persona que actuó de forma negligente. ¿Cómo? ¿De forma negligente? Claro, y te explico por qué. ¿A ver? Un comisario. Sí. Auxiliar de justicia. Sí. Recibe disposiciones de tiempo. De su jefe directo. Jefe de un jefe directo y en la rama judicial de un fiscal. Sí, claro. Bien. ¿Toda la negligencia que él la hizo? ¿La hizo solo? ¿Está comprobado dentro del expediente? Bueno, lo que pasa es que es un expediente raro también, señor Ocho. Yo creo que está plagado de mentira, de falsedades. Son todos mentirosos. Son todos mentirosos, yo te dije una vez. Son todos mentirosos. Son mayor o menor escala, son todos mentirosos. Todos saben algo. Ahora. ¿Por qué no lo dicen? Y bueno, capaz es la estrategia judicial. ¿Cómo ve la causa? ¿Crees que se van todos en libertad? ¿Que quedan detenidos? No, no. Creo que hay una presión social grande. Creo que están ustedes y los medios también haciendo ese tipo de presión. Y no, no considero que se vayan a ir todos en libertad. Si bien también te digo que para mí el exceso de preventivas hay que tenerle cuidado y es algo que cuando estas causas se hacen mediáticas empezás a buscar a los perifiles del barrio. Y después tenés que recular en chancleta. ¿Vos crees que la gente que se llevó a Loan es la misma que estuvo en esa mesa? La gente que se llevó a Loan es la misma que está en esa mesa. Vos tenés la escena... Vos pensadlo así, mi abuelo. La venga, escena principal. Sí. Vos estás buscando un cuerpo que te apareció en un campo y tenés que buscar el homicidio. Sí. Estás hablando de un nene que no está y tenés una mesa familiar o desconocido minutos antes. Tenés gente adulta mayor responsable que fue de Senar del High y el nene desapareció. Sí. Si en las primeras dos horas los perros no pudieron arrojar nada trescientas, cuatrocientas, mil personas lugareñas buscando a campo abierto no encontraron nada. Entonces ya no hablamos de desaparecieron. Ya hablamos de que lo raptaron. Ya lo llevaron. Ya hablamos de que lo llevaron ¿a dónde? En primera instancia lo tenés que enfriar a un lado para posteriormente hacer el pase. Sí. De ahí sale no hay otra persona ajena y si hay otra persona ajena que levantó al nene y se lo llevó está siendo cómplice la persona mayor que estaba al lado de él en ese naranjal. Sí. ¿Cuál crees que fue la suerte del nene? ¡La suerte del nene! ¡La suerte del nene!